Namasté, buenas noches, soy Yomo John, Zen Master, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el despertar de la conciencia psicosocial, la vida y cómo mantenernos estables ante lo que es la ilusión material, todo lo que nos rodea. Pertenezco al Dojo Zen del No Temor. Vamos a hacer ejercicios de pensamientos y meditación Sazen. Ok, la postura de meditación Zen y también cómo podemos establecer en el amor incondicional, en la no violencia, esta parte para activar nuestra frecuencia del No Temor. Bien, esto se logra por medio de mucho toco, el espíritu de no aprovecho. El espíritu de no aprovecho te lleva a estar un paso atrás de las personas, el oportunismo, el arribismo, la violencia, todo lo que son los problemas sociales que está viviendo el mundo actual. Somos un estado de conciencia divino y podemos llegar al despertar, muchos a lo mejor. No podrán llegar al Satori, que es la iluminación que hacen los monjes Zen. Yo he estado en mi Dojo Zen, ok, meditando 7 años, los últimos 7 años, y ya he salido al mundo exterior. Entonces, bueno, los invito a todos a nuestra clase que voy a estar dando para que todos puedan ingresar a conocer la meditación Zen. Ok, la meditación sin metas es un tipo de meditación práctica que te ayuda a estar libre de conciencia, pensamiento, no pensamiento, y cuando estés pensando, no piensas en nada. Ok, entonces si estás al frente de un oso dispuesto a despedazarte, mírele sonriente, no temas a nada, no te sientas esclavo ni un esclavo, no te sientas oprimido, aún oprimido. Te emulo el favor, piénsate bravo y acomete el feroz, llama al herido, que grites sonriente y vengadora y ale el polvo a tu cabeza. Ok, esto significa que debemos de no sentirnos limitantes en nuestro mundo. Este es un momento innovador, un momento práctico de lo que es la conciencia del Zen, del no temor. Bien, entonces, bueno, estamos aquí, en donde podemos llegar a contactarnos y empezar a meditar juntos, también daré, Tai Chi, defensa personal, ok, acroyoga, para las personas que quieran llegar a manejar su mente y cuerpo. Bien, entonces, bueno, namaste a todos, ok, y que vivan bien integrados. Namaste.